Bendiciones para todas, soy Angie y esto es Semillas de Fe. Nuestro tema para esta semana, corre hasta alcanzar tu galardón. Todo deportista de alto rendimiento, todo deportista que se respete, siempre tendrá cuidados especiales. Por ejemplo, su comida es distinta. Usualmente no comen comida chatarra, no comen comidas procesadas, comen más proteínas, más productos omega, más frutos secos. O sea, tratan de alimentarse de una forma adecuada, se mantienen bien hidratados, no se hidratan con Coca-Cola o con jugos muy azucarados, sino que usualmente toman agua. Y es que estas personas tienen hábitos saludables en todas las áreas de su vida. Un deportista de alto rendimiento en otras noches no se acuesta tarde, usualmente duerme sus ocho horas, descansa bien, trata de descansar bien, tienen una disciplina, una rutina disciplinada en sus entrenamientos. No es como que, oh, entrené esa semana y la otra no, o pasa un mes y no entrené. No, usualmente ellos son bien disciplinados en sus rutinas de entrenamiento, no están en drogas usualmente, no toman licor, no están en cosas indebidas o ilegales, y así muchísimas más cosas de las cuales ellos se privan, porque ellos desean ser los mejores, porque ellos desean alcanzar la meta para poder obtener un galardor o un premio. En el mundo la gente hace esto, en el mundo la gente se priva de muchas cosas porque quieren ser los mejores. Para ganar un premio, ¿qué pasa? Un premio que no es duradero, un premio que no es eterno, un premio que simplemente se exalta en el momento, pero con el tiempo se olvida. Entonces, yo hoy quiero que compartamos algo muy interesante con respecto a los deportistas de alto rendimiento. Vamos a Primera Carta a los Corintios, en el capítulo 9, el versículo del 24 al 27, la palabra del Señor nos dice de esta forma. Ustedes saben que en una carrera no todos ganan el premio, sino uno solo, pues nuestra vida como seguidores de Cristo es como una carrera. Así que vivamos bien para que nos podamos llevar el premio. Los que se preparan para competir en un deporte, escucha muy bien esto, dejan de hacer todo lo que pueda perjudicarlos y lo hacen para ganarse un premio que no dura mucho. Nosotros, en cambio, lo hacemos para recibir un premio que dura, escúchame mi amada, para siempre. Yo me esfuerzo por recibirlo, así que no lucho sin un propósito. Al contrario, vivo con mucha disciplina y trato de dominarme a sí mismo. Pues si anuncio a otros la buena noticia, no quiero que al final Dios me descalifique a mí. Este texto nos dice que en nuestra vida estamos llamadas a correr una carrera especial. No es una carrera como la de ese deportista de alto rendimiento. Nuestra carrera es única porque nuestro galardón es eterno, no es pasajero, no es temporal, nuestro premio es eterno. Y como les decía al principio, esos deportistas de alto rendimiento se privan de muchísimas cosas. A ellos no les importa privarse de cosas para ganarse un premio que no dura, un premio que no es eterno, un premio que es temporal. Pero tú y yo sabemos que nuestro galardón no está en esta tierra, así como el premio que gana ese deportista. No es un trofeo simplemente. Nuestro premio no es de esta tierra, nuestro premio está en el cielo. Pues acá estamos simplemente en este caminar, estamos simplemente en nuestra pista. O sea, nuestra vida en la tierra es solamente la pista que nos va a conducir a la meta. Pero para nosotros poder alcanzar esa meta, tenemos que traspasar la línea de llegada. Y la línea de llegada no está en este mundo. La línea de llegada está en el cielo. Y para poder llegar al cielo, tú y yo tenemos que, para llegar a ese punto final, tú y yo tenemos que haber corrido de la forma adecuada. Si no corremos de una forma adecuada, créeme que no vamos a llegar a ese punto final. Entonces, así como ese deportista se abstiene de algunas cosas para poder correr adecuadamente, y como se le es demandado, tú y yo en esa semilla de fe. Dios nos está diciendo que también debemos privarnos y cuidarnos de algunas cosas que son muy importantes para que tú y yo podamos correr adecuadamente. Como que un deportista se abstiene de alimentos antes de competir. Una hija de Dios se abstiene del pecado para poder vencer. Un deportista no corre mal hidratado. Una hija de Dios no puede correr si no ha hidratado su vida espiritual. Un deportista no corre bajo los efectos del licor y de las drogas. Nosotras como hijas de Dios muchísimo menos correremos bajo esas circunstancias. Un deportista no corre mal alimentado. Una hija de Dios no puede correr si no ha alimentado o no ha comido en realidad la palabra de Dios. Un deportista no corre si no ha descansado adecuadamente. Una hija de Dios debe descansar en el Señor en medio de su carrera. Y así muchísimas cosas que podría decirles. Porque nuestro Padre desea que nosotros corramos de la forma adecuada. Él quiere que nosotras estemos livianas en nuestro correr por esta vida para que podamos alcanzar esa línea final, esa meta. Entonces, Él nos está llamando hoy en esta semilla de fe para que dejemos todo lo que nos perjudica, para que dejemos el pecado, para que dejemos la pereza. Nos está llamando a esforzarnos, a ser valientes. Él nos está recordando en esta semilla, nos recuerda que nuestro galardón no está aquí, que nuestro propósito no es la tierra, nuestro propósito es el cielo. Nuestro Padre nos está llamando a la disciplina. La disciplina genera excelencia. La disciplina nos permite llegar al punto final. Él quiere que ejercitemos el dominio propio. Mi amada, tenemos que volver a que nuestro sí sea así y a que nuestro no sea no. No podemos dejarnos llevar como una ola del mar por todo lo que nos dice esta sociedad. Si no queremos ser descalificadas, debemos hacer un pare hoy. Allí donde tú estás y debes preguntarte, ¿estoy corriendo adecuadamente esta carrera de fe? ¿Estoy teniendo los cuidados especiales para correr bien de la forma adecuada? ¿Estoy corriendo hacia la dirección correcta? Escúchame, pregúntate, ¿estoy corriendo hacia la dirección correcta? ¿Estás corriendo hacia abajo o estás corriendo hacia arriba? Ahora bien, tenemos claro que nuestro galardón no está en esta tierra, nuestro galardón está en el cielo, tenemos esa promesa, tenemos una promesa de qué? De vida eterna, de vida eterna con Él. Entonces, teniendo claro esto, teniendo en cuenta esto, yo quiero que miremos algunos consejos importantes que vamos a encontrar en 2 Pedro, en el capítulo 1, del versículo del 5 al 6. Como ya tienen estas promesas, esfuércense ahora por mejorar su vida así. Nos va a decir de qué forma. A la fe, añádanle un carácter digno de admiración. Al carácter digno de admiración, añádanle conocimiento. Al conocimiento, añádanle dominio propio. Al dominio propio, añádanle constancia. Y a la constancia, añádanle servicio a Dios. Está demasiado claro. Si nosotras seguimos estos consejos, si nosotras seguimos la pauta que nos está diciendo el Señor, si nosotros seguimos la forma que Él nos dice que nosotras debemos correr esta carrera, ¿sabes cómo vamos a correr? Vamos a correr efectivamente, vamos a correr livianas, vamos a correr rápido y vamos a correr en excelencia. Por eso, tú tienes que correr hasta alcanzar ese galardón. Pero para poder correr adecuadamente, sigue los consejos que el Señor nos está dando en su palabra. Allí donde tú estás, cierra tus ojos. Yo quiero orar por ti para que esta semana sea efectiva, para que esta semana tú puedas correr de la forma adecuada. Padre, yo te doy gracias por cada una de mis hermanas, por cada mujer que me escucha en este día. Yo te pido, Señor, que tu gracia y tu favor sea sobre ellas, que nos dé las fuerzas adecuadas para poder correr de la forma correcta, Señor. Señor, no permitas que corramos, Señor, sin rumbo. No permitas que corramos un día hacia el norte, otro hacia el sur, hasta el este, hasta el oeste. Permítenos correr hacia el cielo. Permítenos correr, Señor, de la forma correcta para alcanzar ese galardón del cual tú nos has prometido en tu palabra. Yo bendigo a cada persona que nos escucha en este día, Señor, y declaro una semana de bendición, de victoria y de triunfo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Te amo, te bendigo. Esto ha sido Semillas de Fe y espero que haya sido de bendición para tu vida. Bendiciones.